¿Qué es la Iglesia de Colombia? Quiero aprovechar que me dan este espacio en televisión para agradecer en general a la Iglesia de Colombia, al pueblo de Colombia, toda la acogida que ha tenido de esta avalancha de compatriotas, perdonen que me emocionen, que han tenido que emigrar, que han tenido que ir a otros lugares. Ellos son muy heroicos, también los que se quedan son heroicos, quiero decirles. Gracias. Por tanto, muchísimas gracias. Y quiero que sepamos que así como en este momento hay mucha gente necesitada porque pasa hambre, porque tiene que adaptarse a una nueva realidad, porque tiene que prepararse para una situación nueva, tiene que conseguir trabajo, todo eso son situaciones muy tensantes, muy estresantes. Yo sé que todos los creyentes y en esta arquidiocesis de Medellín, especialmente, ustedes están volcados precisamente para esta tarea de asistencia a los migrantes. Así que en esta campaña de Cuaresma quiero animarlos a que colaboren, que sepamos que en definitiva para Dios no hay venezolanos, ni colombianos, ni argentinos, ni americanos, ni europeos. Para Dios todos somos sus hijos y por tanto todos debemos recibir el aliento y la compañía y otros cristianos que somos otros cristianos.